bienvenido de mi canal de nuevo hoy vamos a preparar esta deliciosa lasaña en la pasta que vamos a usar para la lasaña ahora voy a dejar caer las pastas ah aquí tengo la carne ahorita la vamos a sazonar con pimienta negra le voy a agregar sazon de goya adobo eso es todo ahorita la vamos a freir la carne esto es lo que vamos a utilizar para la lasaña tengo cebolla chile y hongo y la salsa y este es el queso que voy a utilizar para la lasaña el aluminio la embarré de margarina para que no se pegue aquí ya está escurrido el fideo no se cosió tanto porque si no se quiebra yo cosí quince unidades yo de esta forma lo hago voy a colocar tres aquí abajo las primeras tres la salsa este es bien fácil de hacer y rápido no lleva tantas cosas y sale bien sabroso la lasaña y y Y depende de la cantidad de carne que ustedes quieren, se pueden echar. Y depende de la cantidad de carne que ustedes quieren. Y depende de la cantidad de carne que ustedes quieren. Así como puede ver, así está. Si ustedes quieren, le echan bastante queso con bastante verdura. Ahora le voy a poner nuevamente otra capa. Así, vamos con el mismo proceso hasta terminar de hacer la lasaña. Así como pueden ver, aquí ya terminé de hacer la lasaña y así ha quedado. Ahora le pondremos un aluminio para llevarlo al horno a 350 grados. Esto fue el resultado de la lasaña que hicimos el día de hoy. Como pueden ver, así quedó. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.